Queremos barnizar estos dos tableros de madera, pero vamos a utilizar distinta técnica para cada uno de ellos. Quédate a verlo para descubrir el resultado. Muy buenas a todos. A los de siempre gracias y a los nuevos bienvenidos al canal. Tenemos estos dos tableros para barnizar y proteger frente a las inclemencias de su utilización, ya que le daremos un uso intensivo. Queremos probar distintas formas de barnizar e intentar que el resultado sea satisfactorio y parecido. Música Con el primer tablero aplicaremos un tapaporos previo al barnizado. Utilizaremos un tapaporos sintético nitrocelulósico, incoloro, fácil de lijar, transparencia y secado rápido. También puede usarse como fondo acabado. Con el segundo tablero daremos directamente el barniz y aplicaremos las capas necesarias hasta dejar el resultado óptimo. En ambos tableros utilizaremos un barniz sintético al agua, con acabado satinado y muy resistente a golpes y arañazos. Pero antes el primer paso es lijar bien la superficie de los tableros. Empezamos con un grano 60, para rebajar y emparejar las imperfecciones más grandes. Iremos aumentando el número de grano para conseguir un buen lijado. Música Seguidamente pasamos de nuevo la lijadura con una hoja de grano 120. Esta es la más importante. En esta debemos aplicar más esmero porque aquí tenemos que dejar la madera casi lista para su barnizado. Música Finalmente aplicamos una lijada con una hoja de grano de 240. Esta no sería necesaria, pero nos dará un plus de suavidad en la madera. Música 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 Como decíamos aplicamos un tránsito. Tapaponos al primer tablero. Daremos una generosa mano cubriendo bien y la dejaremos secar. Música 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 Si aún no lo estás, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Y activa la campanilla. Si no lo haces, YouTube no te avisará cuando subamos un nuevo vídeo. Música 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 Al segundo tablero le damos directamente a la primera capa de barniz. Aquí seremos generosos también, ya que cuando seque le daremos un fino lijado. Música 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 Una vez secos le damos un ligero lijado con la hoja de grano. Música 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 El siguiente paso es dar la primera capa de barniz al primer tablero y la segunda mano al segundo. Música Música Si te gustan nuestros trabajos, dale al like. Así YouTube recomendará nuestros vídeos. Déjanos comentarios y comparte en tus redes sociales y con tus amigos. Música 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 De nuevo pasamos la lijadora con el mismo grano de 240. Música 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 Si suelta mucho polvillo pasaremos un trapo húmero para retirarlo. Música Música De nuevo damos barniz a los tableros. Al primero estamos en la segunda capa y al segundo le damos la tercera. Música 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 En este punto podríamos dar por bueno trabajo, pero como queremos un plus de suavidad para la madera, Daremos un lijado con una hoja de 400, pero en esta ocasión será un lijado al agua. Música La ventaja de hacerlo al agua es que nos quedará un tacto extra suave. Música 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 Finalizado este paso damos por terminado este trabajo. Música Dos meses después podemos dar nuestra opinión de cada una de estas técnicas utilizadas y de su resultado. Música El primer tablero sigue impecable, se limpia bien su superficie y no ha sufrido daños. Música Curiosamente y en contra de lo esperado, el segundo tablero que no le dimos el tapaporos da la sensación de haber quedado más suave que el primero. En cuanto a efectividad damos la misma opinión que en el anterior. Los dos han quedado perfectos y súper lisos. Aprovechamos para decirte que próximamente en nuestro canal te enseñamos como hemos hecho este otro mueble. Música Déjanos en comentarios tu opinión. Si te gusta lo que hacemos suscríbete y dale al like. Y recuerda, todos los jueves tenemos un nuevo proyecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Música Música Música